Música El 14 de febrero en fundación, a los hermanos Zuleta programaron Y Clemente Rada lleno de emoción, le mató cien morros, collo pa' esperarlo Y Clemente Rada lleno de emoción, le mató cien morros, collo pa' esperarlo Como a poños le gusta mucho el sabor, busco dos mujeres para prepararlo Como a poños le gusta mucho el sabor, busco dos mujeres para prepararlo Ese día nadie le hablaba en fundación, hasta le cerró los vidrios de su carro Ese día nadie le hablaba en fundación, hasta le cerró los vidrios de su carro Música Música El doctor Pimienta trató saludarlo, cuando lo vio que pasaba muy sereno Pero como iba con los vidrios cerrados, contento con señas no puedo atenderlo Pero como iba con los vidrios cerrados, contento con señas no puedo atenderlo El doctor Pimienta se quedó pensando, dijo será que el Clemente sería el pueblo El doctor Pimienta se quedó pensando, dijo será que el Clemente sería el pueblo ¿O será que ya lo mata el entusiasmo, cuando no le quiere hablar nadie en el pueblo? ¿O será que ya lo mata el entusiasmo, cuando no le quiere hablar nadie en el pueblo? Música Alexander Paz, escucha lo que te gusta a ti Pero como los zuletas le fallaron, y el guiso de morrocoy yo quedo hecho Muchos amigos a la casa le llegaron, como queriendo aprovechar el momento Muchos amigos a la casa le llegaron, como queriendo aprovechar el momento Pero como Clemen no estaba contento, y ya se le había pasado el entusiasmo Pero como Clemen no estaba contento, y ya se le había pasado el entusiasmo A sus amigos les conté este mal gesto, les juro que de esta mazorca ni un grano A sus amigos les conté este mal gesto, les juro que de esta mazorca ni un grano Música Jaime Bonaceli con Guillermo Sánchez, mandaron a separar cincuenta mesas Jaime Bonaceli con Guillermo Sánchez, mandaron a separar cincuenta mesas Dijeron que de las nueve en adelante, la mordia tenía que ser con los zuletas Dijeron que de las nueve en adelante, la mordia tenía que ser con los zuletas Y Guillermo Sánchez va, vestió de blanco, le dijo Jaime, pongamos los corbatas Y Guillermo Sánchez va, vestió de blanco, le dijo Jaime, pongamos los corbatas Y los pobrecitos deliraban tanto, que quedaron en la novia de Barranca Y los pobrecitos deliraban tanto, que quedaron en la novia de Barranca Ay hombre, eso por ser tambones Música 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 Música